El presidente del gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha reconocido este viernes que existen negociaciones con Bruselas para introducir a partir de 2024 el pago de peajes en las principales autovías y carreteras en nuestro país. Es verdad que en el plan de recuperación se contempla esa posibilidad, estamos negociando, ha reconocido en una entrevista este viernes en la 1 del presidente. Se trata de unas declaraciones que contrastan con lo sucedido hace unos días en el cara a con Alberto Núñez Feijó en Antera 3. Allí negó rotundamente la posibilidad de que se tuviera que pagar por los peajes el próximo año y este jueves lo ha vuelto a negar. Sin embargo, ese mismo día en Bruselas, la portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea confirmaba que, en efecto, los peajes son una de las condiciones para que España reciba los fondos europeos. Según ha asegurado la portavoz Bir Nuis, el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de carreteras que empezará en 2024 bajo el principio de que quien contamina paga. Por tanto, todo indica que habrá que pagar peajes en autovías y carreteras nacionales a partir del próximo año, tras el compromiso del gobierno de Sánchez con Bruselas. Eso, si nadie lo impide. ¡Gracias!